La situación de los niños, de los adolescentes y de los adultos también en la zona de la catástrofe ha sido un tremendo tema que ha estado también en la mira y en la preocupación de las autoridades. Nosotros también queremos hacernos cargo de eso y es por eso que nos encontramos en el estudio de Semana 24 con Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo para justamente hablar sobre la condición de la salud mental, Marcelo, en catástrofes naturales de este tipo. ¿Cómo se puede aislar un poco a los niños especialmente de lo que ha ocurrido, de lo que están viviendo con lo que viene a futuro? Ha sido un tremendo, tremendo shock para muchos de ellos. O no aislarlos al mismo tiempo. Yo creo que lo principal es estar teniendo esta conversación porque por primera vez dentro de las catástrofes se empieza a visibilizar el efecto que tiene sobre los niños, la exposición a esta realidad, ya sea que estén en la catástrofe o que estén en una zona donde la información de la catástrofe les está llegando. Y eso es importante entenderlo porque no solamente estamos acá hablando de los niños que están en la zona norte donde evidentemente lo que resienten es mucho más fuerte que lo que puede pasar acá en la zona centro o en la zona sur del país, sino que también aquellos niños que hoy día pueden estar viendo las noticias y no hay un adulto responsable que medie entre lo que están recibiendo por las noticias y lo que ellos están internalizando, que generalmente provoca sensaciones de angustia, sensaciones de desprotección, que conlleva evidentemente efectos que pueden ir incluso en la salud de los niños, en la salud mucho más concreta. ¿Y cómo se manifiestan esas sensaciones de angustia, por ejemplo? Mira, nosotros en la experiencia de la Fundación San Carlos de Maipo ya ha trabajado en dos eventos más o menos delicados. El primero fue el terremoto en alto auspicio y ahí estuvimos trabajando con ACNU, con los hermanos Maristas, con Save the Children, desarrollando espacios protectores. Y en esos espacios protectores uno lo que podía ver era que los niños tenían mucha sensación de desprotección precisamente y por eso se creaban esos espacios. Cuando el espacio físico se pierde, cuando se pierde la pieza, cuando se pierde el patio, cuando se pierde el entorno natural donde ellos estaban desarrollándose, los colegios, porque los colegios, muchos de los colegios y jardines, aparte de haber quedado inhabilitados, hoy día son albergues. Entonces, en la práctica ellos pierden esa territorialidad que es tan necesaria para sentirse protegidos. Y el primer efecto es esa sensación de angustia, esa sensación de desprotección, de pasividad y en consecuencia lo que corresponde a los adultos es tratar de proveer esos espacios seguros. La experiencia que nosotros tenemos en estas dos catástrofes, la de Valparaíso también el año pasado con los incendios, nos indica que lo primero que hay que hacer es habilitar esos espacios. Por eso que tomamos muy positivamente la noticia que hace poco estaba saliendo durante la mañana, que el gobierno estaba pensando en generar jardines móviles y generar estos espacios protectores. Creemos que es una buena experiencia. Hay instituciones organizadas que ya lo han hecho, que nosotros ya participamos en esto, en estas dos otras crisis. Y el primer lugar es desarrollar ese espacio protector. En segundo lugar, se empiezan a ver comportamientos que tradicionalmente los niños no tenían antes. Empiezan a sentirse inseguros, algunos empiezan a no controlar el filter, otros tienen problemas para conciliar el sueño, etc. Y frente a eso también los adultos tenemos que actuar con empatía. Tenemos que tratar de ponernos en el lugar del niño, tratar de observar sus conductas durante el periodo primario, que son las primeras seis semanas, donde el comportamiento se empieza a agudizar, pero también tener la tranquilidad, que es relativamente normal que dentro de esas seis semanas esos comportamientos vuelvan a la normalidad. Ahora, ¿cómo yo genero empatía con mi hijo si estoy pasando por lo mismo? ¿Es necesario también una red que a mí permanentemente también haya un apoyo o psicológico o una red de apoyo, de amor, en fin, para que de alguna manera a mí también me hagan ese mismo tipo de terapia? Mira, en general, en todos los momentos de crisis lo que los papás tratan de resolver primero son las situaciones como el déficit de la casa, la seguridad, etc. Claro, la cosa práctica. Entonces, es muy difícil visibilizar a los niños y por eso es que uno pone el refuerzo quizás a veces en la educadora, en las personas del área que están más cercanas a los niños. Cuando los colegios están cerrados, nosotros tenemos que apelar básicamente a desarrollar ciertas conductas protectoras en los padres, que todos las tenemos, pero muchas veces al no visibilizarlo, al no ver la problemática porque estamos concentrados en otras cosas, nos cuesta ponerla en práctica. Y nosotros hemos sugerido un protocolo de acción que le permite a los papás tener una respuesta primaria, una respuesta inmediata, que consta en cuatro fases. La primera, informarse. O sea, visibilizar al niño, saber qué le está pasando al niño, cómo está viendo las cosas. Los niños tienen un pensamiento concreto, entonces cuando ven una imagen, piensan que eso está sucediendo ahí y permanentemente. Entonces hay que saber traducirle lo que está viendo. Decirle, mira, esa situación ya pasó, se está mostrando, pero ya pasó. O si yo estoy lejos del desastre, hacerle ver que estamos lejos del desastre. Y tampoco mentirle, si estamos en medio de la situación. Ese punto es súper relevante. Exacto, no hay que sacarlo de esa realidad, hay que saber resignificar esa realidad con ello. Claro, porque lo que hablábamos, bueno, tener la contención también a los adultos, cómo se la hago traspasar a mis hijos, pero si yo veo que ellos empiezan a jugar, ¿por qué? Porque durante todos estos días en realidad uno empieza a escuchar también a otros especialistas y se va dando cuenta de otras realidades que a lo mejor lo vivimos cuando llovía, uno jugaba a la inundación. Cuando uno ve esto, los niños a lo mejor juegan a que está lleno de barro, no sé. ¿Eso es dejarlos, dejarlos a que jueguen de la misma tragedia, hagan sus juegos? Hay que conducirlo, hay un proceso en donde tú básicamente vas normalizando gradualmente la situación. Lo mejor en esto es volver a las rutinas de manera gradual, jugar con los niños, crearles el espacio para que puedan jugar tranquilos, hacer que dibujen. Muchos de ellos van a interpretar esa realidad que tienen y resignificar eso y llevarlo paulatinamente a normalizar esa situación, a dibujar otras cosas, pero dejarlos que emotivamente tengan una respuesta inmediata. Informarse, o sea, saber qué está pasando por el niño. Contenerlos, o sea, un adulto que está permanentemente permeado y que no es capaz de controlar sus propias emociones es muy difícil que pueda contener. Entonces, cuando nos hacemos cargo de rumores, cuando hablamos de muchas cosas delante de los niños sin objetivizar la información, también los estamos afectando a ellos. Claro, Marcelo. Fíjate que a través del hashtag Semana24 hay varias opiniones sobre este tema que ha generado bastantes comentarios. Por ejemplo, Cristian Venegas dice tienden a tratar a los pacientes como estrellas de show. Eso está muy mal para la salud mental, que es una etapa importante. Después menciona, en otros casos aparecen patologías mentales de los niños post la emergencia, depresión. Es importante tratarlos. Frente al comentario de Cristian, me gustaría también saber, para los niños que están viviendo esta emergencia, ¿con qué secuelas podrían quedar a futuro? Mira, hay bastantes que si nosotros no ponemos atención en esta primera respuesta. Recuerda lo que yo le estaba planteando. O sea, es un protocolo de acción a la primera respuesta, donde la principal acción la tienen los papás y los educadores. Sabiendo que los recursos terapéuticos llegan más tarde y sabiendo que muchas veces no llegan porque no están en la cantidad o la disponibilidad. Entonces, es muy claro en esta primera instancia informarse, contener, apoyar al niño, observar ciertas conductas. Por ejemplo, si el niño deja de comer, si el niño deja de dormir bien, si le empiezan a surgir estos miedos generalizados, que la mamá va a salir y la mamá le dice voy y vuelvo. No, es que tenés que darle certeza. Tienes que preocuparte de que ellos no generalicen esa angustia. Y en tercer lugar, o cuarto lugar, es el saber cuándo derivar. Porque estas seis semanas primeras que son de la emergencia más inmediata, donde tú vas a observar cambios de comportamiento, cuando ya esos cambios de comportamiento permanecen en el tiempo. Y como decía la persona en las redes sociales, efectivamente, o sea, pueden venir cuadros de depresión, pueden venir cuadros de angustia que son más o menos permanentes, trastornos de alimentación, pueden venir situaciones que puedan afectarle en su rendimiento escolar, etc. Un montón de otras variables que requieren ayuda y ayuda profesional. Y ese es el momento en donde los papás tenemos que ser capaces de ver que estos comportamientos que eran transitorios durante esta primera respuesta, si se empiezan a prolongar más allá de seis semanas, pedir asistencia ya profesional y que evidentemente el niño tenga que estar tratado por un psicólogo y eventualmente también por un psiquiatra. Marcelo, ¿qué pasa con los adolescentes? Los adolescentes, unos se van para adentro, otros a lo mejor exteriorizan más, pero me imagino yo que los adolescentes tienen otra forma de mirar la vida porque están más grandecitos, pero tampoco son adultos. No, claro, y están más expuestos a conductas de riesgo. Entonces es muy importante observar comportamientos cuando ellos se reescolarizan, cuando vuelven, si bajan el desempeño escolar, si vuelven en primera instancia. O sea, estas situaciones de crisis, muchas veces que si vienen acompañados de fracaso escolar previo y otras cosas, pueden gatillar deserción escolar. Y es muy importante estar presente y quizá el mejor observador que vamos a tener en el comportamiento disociativo de los adolescentes son precisamente el sistema formal educativo. Y ahí hay que prender la alerta porque tiene que haber un acompañamiento desde la revinculación con el sistema escolar, desde la revinculación con sus familias. Estos procesos generan quiebre en los adolescentes porque claramente los papás, así como no están pendientes muchas veces de los niños, mucho menos pendientes de los adolescentes porque dan por supuesto de que lo van a superar solos. Que lo entienden porque son más grandes, claro. Exactamente, y sin embargo tienen las mismas carencias, sin embargo también tienen esas necesidades de protección que evidentemente no se las está dando la familia, la comunidad y la comunidad escolar tampoco. Entonces ahí hay que poner una alerta temprana a la deserción escolar. Yo recomiendo que básicamente se le haga un seguimiento a los niños que luego de normalizado el colegio, los adolescentes que luego de normalizado el colegio dejan de asistir porque precisamente eso va generando mucho más exposición a riesgos que antes no estaban contemplados. Y en esta situación en particular, cuando no van al colegio todavía, ¿no está normalizado todavía el tema de ir a clase y seguir la rutina? Cuando no está normalizado el trabajo debiera consistir, y aquí un llamado muy especial a las oficinas de protección de derechos de los municipios, las OPD que están trabajando, las organizaciones que dependen de Sename y otras instituciones de la red de infancia. Este es el momento en convocar a los adolescentes y a los jóvenes a estos espacios protegidos para que junto con los niños, junto con las organizaciones, etc., adquieran un rol relevante que resignifiquen esta experiencia. Hay que irla normalizando, hay que ir mostrándole también a los adolescentes y a los niños que de esta situación se puede ir saliendo y que se sale trabajando con otros de manera integrada. Lo que no puede pasar acá es que los adolescentes se sientan al margen, y nuevamente queden marginados de muchas de las acciones que nosotros estamos haciendo. Y ellos son un recurso importante, están en un periodo de transición hacia la adultez, donde van desarrollando estos mismos valores que nosotros queremos impulsar cada vez que vamos a ayudar en una situación de desgracia. Y este es un espacio importante y hacemos un llamado a las OPDs precisamente para que integren estos grupos objetivos de manera mucho más concreta y mucho más visible dentro de la tragedia, entendiendo que tiene que haber un espacio de normalización y que ese espacio de normalización sugiere que luego sea el sistema escolar en donde ellos tengan la mayor etapa de reconstrucción de su vida. Tremendo tema, pues, Marcelo. Muchas gracias por esta entrevista. Nos hemos dado cuenta que muchas veces, como medios de comunicación, como autoridades también, ponemos mucho foco en lo que son las emergencias, ya sea lo material, lo económico, lo sanitario, pero muchas veces no vemos también la salud mental de las personas que están ahí en medio de esta catástrofe y en especial de los niños y de los adolescentes, no solamente los que están en ese lugar de la zona roja, se podría decir, de la emergencia propiamente tal, sino que también los otros niños a lo largo del país que a través de las imágenes ven esto y también se pueden comenzar a angustiar. Yo quiero hacer una invitación antes que todas las personas, ojalá, puedan revisar nuestra página web www.fsancarlos.cl. Ahí está el protocolo de protección a la salud mental de los niños en situación de emergencia. Queremos llegar al living de la casa, queremos llegar a donde están los papás. Sabemos que a veces el llegar con psicólogos o con especialistas es mucho más difícil, pero si logramos atender bien estas primeras semanas de la emergencia, probablemente vamos a evitar lo que nos decían, situaciones futuras que sean muy dañinas para nuestros niños y jóvenes y adolescentes. Muchas gracias, Marcelo, por haber venido. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Bien, nos vamos a una pausa, pero muy, muy cortita aquí en Semana 24. Volvemos de media. Semana 24 Semana 24 Semana 24 Semana 24 Secana 24 Semana 24 Suba 24 Sело 24